Estos serían los cambios que vendrían para la expedición de la licencia de conducción para moto. Aquí les contamos. En la actualidad, quienes desean obtener una licencia de conducción para motocicletas en Colombia necesitan presentar un certificado de aptitud en conducción y pasar un examen físico, mental y de coordinación motriz. La normativa en Colombia permite obtener fácilmente una licencia de conducción para motocicletas, simplemente presentando las certificaciones requeridas y pagando los derechos correspondientes. Sin embargo, este proceso no incluye una prueba de conocimiento sobre normas de tránsito ni de habilidades al volante, lo que ha generado preocupación entre los gremios debido al alto índice de accidentes que involucran a estos vehículos. En 2023 se registraron cerca de 11 millones de motocicletas en el país, superando la cantidad de automóviles en circulación. Este aumento en el número de motocicletas ha sido acompañado de un incremento en los accidentes, destacándose que los motociclistas son más propensos a no usar casco y a exceder los límites de velocidad. En los últimos cinco años, la mortalidad de motociclistas ha aumentado más del 40%. Por este motivo, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI propone hacer más riguroso el acceso a estas licencias. Utilizando la normativa vigente, se sugiere que los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación CALE realicen exámenes teóricos prácticos tanto a quienes soliciten la licencia por primera vez como a aquellos que busquen recategorizarla. El objetivo de esta iniciativa es asegurar que los ciudadanos que obtengan la licencia de conducción posean los conocimientos necesarios para manejar un vehículo en Colombia, mejorando así la seguridad vial. Actualmente, el costo total para obtener la licencia de conducción en Colombia ronda alrededor de un millón de pesos, siendo la licencia para motocicletas la más solicitada por ciudadanos de estratos 1, 2 y 3. Para que los CALE se conviertan en una realidad, se requiere la aprobación del Ministerio de Transporte, que ya está trabajando en la normativa para implementar este nuevo sistema, asegurando que esto no incremente los costos para obtener la licencia. Este nuevo requisito podría representar un avance significativo en la seguridad vial del país, garantizando que todos los conductores estén adecuadamente capacitados y evaluados por un organismo independiente.